Amigos, ¿cómo les va? Muy pero muy buen día tengan todos. Acá estamos para actualizar toda la información meteorológica. Dos sectores de la República Argentina con cielo totalmente despejado. Uno, como ven, en el norte de Santa Cruz, Chubut, parte de Río Negro y el extremo sur de Neuquén. El otro, Córdoba, el norte de Cuyo, todo lo que es la Mesopotamia, Santa Fe, y desde ahí podemos seguir hacia el norte. Ahora, lo más importante tiene que ver con la nubosidad que muestra la foto del satélite y fundamentalmente en esta parte, ¿no? En esta parte del Océano Pacífico, ahí podemos encontrar un espiral nuboso que tiene que ver con aquel centro de baja presión en altura, con aquella carga importante de aire frío en las capas intermedias de la atmósfera que venimos vigilando ya de hace unos días. El mismo, como les venía contando, ¿no? Ya está volcando sobre el centro del territorio nacional, comenzando a deteriorar el estado del tiempo entre el sur de Mendoza, todo lo que es su eje cordillerano, proyectándose hacia la cordillera de San Juan y de La Rioja, también hacia el centro de Chile. Todo esto va a ir evolucionando sobre la zona de Cuyo particularmente y después va a avanzar hacia el norte. Así que va a llevar su carga de inestabilidad y frío hacia La Rioja, Catamarca, Tucumán, y va a llegar hasta Salta y Jujuy. Después va a pasar hacia el este y todos estos lugares donde ahora está despejado y que pueden ver subir su temperatura en las próximas 48 horas van a estar afectados por un proceso de mal tiempo con inestabilidad que después va a terminar sobre el Atlántico. Así que para Mendoza, cordillera, precordillera y el sur se esperan algunas precipitaciones, vientos fuertes, algo de nieve. Para lo que es el llano de Mendoza se esperan algunas lloviznas y todo esto es por el día de hoy. Por el día de hoy. Ya para mañana todo esto se aleja hacia el norte, como les decía, y va a permitir que el tiempo mejore. Ahora, esa mejora significa helada. Se despeja y la calidad del aire que viene detrás de todo esto es como la que podemos ver acá en el sur de Chile donde se ven todo lo que es la parte de lagos totalmente despejado. Así que se despeja e inmediatamente hiela. El jueves la nubosidad se va a retirar hacia el norte, así que la mejora va a comenzar desde el sur hacia el norte. El viernes va a ser el primer día despejado en todo el territorio huyano con heladas generalizadas y máximas que empiezan a recuperar su tendencia ascendente de cara al fin de semana. ¿Qué va a pasar en la costa? Bueno, para Mar del Plata hoy se esperan algunas llovinas, algunas llovinas débiles, no más que eso. Algo de viento, viento del sur y descenso de la temperatura con respecto al día de ayer. Después vamos a seguir bajo condiciones meteorológicas de tiempo bueno. Así las cosas, entonces, amigos, en todo lo que es el centro de la República Argentina ya tenemos más o menos una perspectiva. Recuerden que esto puede traer algún tipo de inconveniente para pasar hacia desde Chile y va a avanzar después hacia el norte toda la carga de inestabilidad. Pueden seguirnos en las redes, pueden seguirnos a través de infoblisa.com en cualquier parte del planeta que tenga una buena conexión a internet. Pueden seguirnos en Canal Azequia, en Mendoza, en CNN Mendoza, 91.7 FM, en la ciudad de Mendoza y los alrededores. Pueden seguirnos también en Radio Líder, Valcarce. Así que estamos en un amplio sector del éter y del ciberespacio. Amigos, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muy amable.